Todas las visitas de un presidente siempre dan el aliento de que pueda en lo corto haber la relación, el trato personalizado y que el gobernador en este caso pueda avanzar en gestiones que ha planteado, pueda volver a insistir como en el caso de la presa El Tunal 2 que se ha planteado, o la planta potabilizadora, o agilizar algunas otras obras que se han tratado ya con anterioridad. O sea, pero tangiblemente la visita a San Juan del Río y la visita a la Laguna no le han dejado a Durango, siendo así objetivos y fríos, algo extraordinario. Y es que el presidente dice que no va a iniciar obras o programas que no vaya a concluir en el sexenio, pues ya está agotándose, queda apenas un año. Difícilmente va a comprometerse algo que no haya sido pues algo que ya hubiera planteado antes el gobierno o que ya estuviera encaminado. Difícilmente creo que vayamos a lograr algo adicional. Si logramos que se concluya agua saludable para la laguna al 100%, será un gran avance. Yo veo que hay retraso, que va lento. Todavía no le han pagado incluso a muchos de los ejidatarios lo que les corresponde por indemnizaciones. Y las obras van un tanto retrasadas, no van con la celeridad que debieran. Habría que ver si se agilizan y se alcanzan a terminar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!